Anthony Freeman, un estudiante americano de tercer año de teología, falleció mientras dormía en la noche del domingo en Roma. Tenía 29 años y las autoridades siguen con la investigación, aunque todo apunta a que fue por causas naturales. Había concluido sus ejercicios espirituales y había acolitado durante la misa de Pascua con el Papa Francisco. Lo que siempre voy a recordar es que fue hallado en su habitación, en su cama, y tenía la posición así cuando estaba durmiendo, en la que todos recibiremos la ordenación sacerdotal. La noche de la Vigilia Pascual, tras la misa, unos cuantos, entre los que estaba Anthony, estuvieron de celebración y brindaron con champán por la vida eterna. Es algo que jamás se nos olvidará a ninguno de nosotros. Acababa de publicar su primer libro, One Step Closer, en el que explica diferentes reflexiones que también compartía en su cuenta de Instagram. Era un apasionado de la fe y siempre tenía muchos proyectos en mente. Tenía esa visión, una visión a largo plazo de todo lo que quería hacer por Jesús y de lo lejos que quería llegar en su misión, como sacerdote, pero tenía los pies en la tierra. Era muy directo, muy sencillo, muy humilde, siempre con sus hermanos, siempre en comunidad, aunque tuviera cientos de cosas que hacer. Escribió su libro, tenía su Instagram, estaba en contacto con muchas personas, se involucraba mucho en la nueva evangelización. Siempre que lo veía y hablábamos, él tenía alguna nueva idea, tenía algo que quería compartir, un modo de acercar la fe, la santidad de acercar a Cristo a las personas, a cualquiera que conociese. Sus compañeros de clase serán ordenados diáconos este año. Aseguran que ahora hay alguien más en el cielo que intercederá por ellos y les acompañará todos los días de sus vidas. ¡Gracias!